Acá en Avenida Brasil estamos cambiando un poco de planta, poniendo planta de estación. Estamos mejorando un poquito, podando, estamos haciendo canteros nuevos. Prácticamente tratando de embellecer un poco el área, ¿no? Ponerla un poquito mejor de lo que ha estado últimamente. ¿Ya han hecho este trabajo en otros lugares también? Hemos venido, sí, haciendo en Avenida España. Hemos venido en República Argentina. También hemos hecho un poco en 18 de julio. Acá en el óvalo también hemos estado arreglando y poniendo planta, todos plantines de estaciones prácticamente. Así que estamos preparando prácticamente todo para la primavera, para que cuando llegue la primavera veas todo bien florecido. Ahora capaz que lo va a ver medio tranquilito, pero para la primavera va a ver todo florecido. Buenos días. Bueno, nosotros estamos a cargo de 10 personas del Jornal Solidarios. Entramos a las 6 de la mañana, estamos hasta la 1 con ellos y estamos en las plazas también haciendo recambio. En la plaza Constitución, en la plaza Cuña, a otros compañeros les toca la pintura, nosotros en la jardinería. Y básicamente estamos embelleciendo, como él dice, la ciudad. ¿No hace cuánto que usted está trabajando en la Intendencia? Yo hace 6 años, 3 años hace en la jardinería. ¿Le gusta esta tarea? Sí, me gusta, la verdad que sí que me gusta. Sí, estamos realizando tarea en lo que es jardinería, en la parte de la entrada de Paisandú, Avenida España y República Argentina, reviviendo los canteros que ya había y haciendo canteros nuevos con flores de estación. También hicimos una intervención en Plaza Cuña, en Plaza Constitución, lo que es el 18 de julio, la semipeatonal y la peatonal 19 de abril. En este caso estamos acá en Avenida Brasil. Es una tarea que también están llevando a cabo junto con Jornales Solidarios. Sí, sí, los chicos de Jornales Solidarios son los que están encargados de la parte de plantación y mantenimiento de jardines, con dos funcionarios nuestros que son que los guían. ¿Estas tareas se van a seguir realizando en diferentes puntos de la ciudad también? Sí, tareas tanto sea de limpieza, pintura, mantenimiento, en fin, todo con Jornales Solidarios. Gracias. 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 Gracias.